Nosotros lo queremos agarrado como sea, pero somos conscientes que no le podemos mentir ni a él ni a la gente, que en esa cifra va a ser imposible. Seguro ser portería, no hay aficionado que no te agradecería, si me dieran a escoger yo siempre te escogería, porque tienes el talento y eso todos lo sabían. Gracias por dar siempre lo mejor de ti, por siempre luchar y estos colores sentir, por los triunfos y derrotas, por errores y virtudes, siempre serás rojo y blanco, tú nunca lo pudes. Gracias por defendernos y luchar tú siempre tan fuerte, por llevar el rojo y blanco en tu memoria siempre. Si te vas solamente queda, agradecerte por los triunfos y esta era, serás grande donde sea, solo tienes que luchar para marcar diferencia. Portero del año es Rodolfo Cota.